Señoras, señores, bueno, Poncho de Nigris, ustedes saben que... Música de suspenso. Siempre acá lo hemos tenido, hemos tenido entrevistas, momentos buenos, malos. Yo me he peleado con él, yo lo conozco hace muchos años, y hemos tenido nuestros encontronazos. Elisa fue a su casa en Monterrey. Bueno, ¿qué pasó, Elisa? Nosotros empezamos a hablar de este tema, que corrió primero en las redes sociales de que el carpintero, que había ido a su casa, lamentablemente falleció por esta enfermedad que todos sabemos. Lo llamamos a él, le preguntamos, salió en estrella, aclaró lo que tenía que aclarar, pero la gente seguía comunicándonos, nosotros somos muy virales en Monterrey, y Anthony, un muchacho que había tenido un intercambio con él, había recibido un insulto y una amenaza de Poncho de Nigris, quería él tener derecho a réplicar. Se la dimos. Pero, entre que se la dábamos o no, Poncho quiso extorsionarnos a que no pongamos al muchacho Anthony en el aire en este programa. O sea, quería condicionarnos, censurarnos y hacer las cosas a su manera. Así no. Así no, Poncho. De todo esto, nosotros en un principio amablemente le pedimos entrevista. Les comento esto porque estuvimos viviendo su manera de ser, que se le dan sube, baja, no está así como, es muy explosivo, ¿no? En un principio a mí me nega la entrevista, me dicen no, porque son un programa de, bueno, dijo cualquier cosa y yo le pregunto el tuyo o el mío, le escribo, hay que tenernos más respeto a lo que tú te dedicas porque, pues digo, todo esto es como tú lo veas. Mucha gente en este programa se han dado cuenta, comadres, que no soltamos, a veces somos amigos, y si ellos lo quieren tomar de manera personal y terminar la amistad, porque aquí siempre vamos a hablar con la verdad y aparte le sacamos pruebas, pues lo siento, a lo mejor, pues digo, no vamos a quedar bien con todo mundo. Pero aquí la situación es que Poncho, entre, cuando me trata de manipular, de amenazar, en este programa que yo les dije, ¿se acuerdan? Ahí es que me está escribiendo Poncho. En ese momento, como estaba recibiendo los mensajes, no los pudimos poner. Pero también se fue a hacer el mismo Poncho con nuestros productores allá en la televisión, de que no pongan el video, no les doy permiso. Cuando tú recibes algo, el material no solamente es de la persona que te lo manda, también es tuyo. Y pues ahí habló, hasta me pidió una disculpa, dijo, una disculpa por lo que te escribí, Elisa, de que lo que te dije de tu programa. Entonces ahí yo también tuve que dar una explicación de lo que me había escrito. Y al día siguiente le pedimos aquí, en este programa, también que diera réplica, porque a veces el público de aquí es diferente al público del programa de televisión. Y volvió a... No, él quería que no saquemos a ninguna persona que hable mal de él. O sea, no puede ser así. Así no es el periodismo. Así no, Poncho. Vos sos mediático y esto es un medio. Entonces, ¿qué pasó? Vino Estrella, ayer, al programa de Omar Chaparro. Nosotros, ¿qué hicimos con Elisa? Ay, no queremos que Poncho entre a Estrella. No, vení, pasá, este es nuestro canal. La persona que te puso el micrófono ayer, Poncho, es el que me pone el micrófono a mí. Es la misma cámara, la cámara que el camarógrafo que te filmó, es el que nos filma a nosotros todos los días. Le dijimos, no, no lo filmen. ¡No! Te trataron mal. Te trataron como a toda la gente. ¿Por qué? Porque nosotros y la cadena en la que elaboramos, sí sabes separar las cosas. Pero aquí no es una guerra. Si no hay manipuleo. Es mediático. Ahora, Nelsi Carrillo lo agarró en el aeropuerto y habló pestes de nosotros. Vamos a ponerlo con permiso a Nelsi, por supuesto, ¿no? Oye, pero Elisa dijo que según tú le habías amenazado, que le habías mandado un mensaje. No, me había amenazado nada. Le dije que no. No, simplemente ni a él les iba a volver a dar ninguna nota. Son una basura de personas los dos. Oye, y el muchacho este que también habló, que dijo que tú le habías amenazado y ya te puso un mensaje. Ah, ese sí, cuando lo vea le voy a poner unas cachetadotas y le voy a poner unos coscorrones, nada más para que se aliviane. Pero, ¿quién es el...? Para que sepa que no es nadie, es un gusano de tierra. No lo quiero ni tocar porque me pega los piojos, pero... Voy a la mejor hasta te pegue el cofí. No, me pega las pulgas. Oye, Poncho, aparte de todo eso, ¿qué más tienes planeado? ¿Vas a seguir haciendo tu TikTok? Vamos a reactivarnos con la música. Estamos retojando con todo. Llegamos a 5 millones en TikTok. Vamos a seguir haciendo un poquito de todo. Bueno, esta es parte, porque dijo más cosas de nosotros. Ustedes, como están viendo, nosotros lo tenemos aquí por escrito. No solamente nos amenazó nosotros, ahorita les vamos a mostrar textos. También está confirmando lo que este muchacho nos había dicho y también nos había mostrado textos que nos amenazó. Adelante, Leo. Vamos a ver lo que dijo. Elisa, ¿vas a entrevistar a un desconocido? ¿Vas a entrevistar a un desconocido que me está atacando? Si le haces entrevista a una persona que nadie conoce, nada más, olvídate. Olvídate que yo te vuelvo a dar una entrevista de nada. Olvídate de la familia si entrevistas a un donario. Haz de cuenta que estás agarrando a un güey que vive abajo de un puente para entrevistarlo. ¿A dónde llegamos? La entrevista de ayer te la di para que murieran las cosas. Si le dan tiempo y voz a un güey que no es nadie, no volvemos a contestar ninguna nota. Eso se llama extorsión. Vos haces algo, yo te hago una represalia. ¿Esa es la realidad? Poncho, mira, cualquier persona, y más que esta no es cualquier persona, es un periodista. Creo que en el país donde tú vives, en México, como aquí en Estados Unidos, la primera enmienda lo tiene, es el derecho de expresión. Tú no puedes manipular a un periodista. Entonces, esas son las cosas de lo que en México ya estamos cansados que se esté manejando. Ahora, en varias ocasiones, no sé, señor productor, se refirió a Javier. Si lo pueden poner, por favor, señor productor, como un mayate. ¿Qué es un mayate? El mayate es una forma despectiva cuando tú quieres ofender a una persona diciéndole que te gustan los hombres, o sea, en lugar de utilizar las palabras correctas que puede ser gay, que puede ser homosexual, tú que eres tan mediático deberías de saber esto y ahorita lo delicado que es expresarte de forma despectiva. Pero aparte, a ver, él diciéndome a mí eso, él, otro bisoño más. A ver, Poncho, yo te conocí la primera vez porque te invitamos a mi programa de radio que hice en Cancún para promocionar los hoteles para Miami. Vos en ese momento eras un semiprostituto porque te estabas beneficiando de la pobre Irma Serrano. Se hablaba de ti como un tipo bisexual. Te quisiste hacer el simpático y levantarme a mí, seducirme a mí porque querías ir a Miami porque estabas muerto de hambre en esa época. Querías triunfar, hacías cualquier cosa por ser famoso. Yo, generalmente, no es por nada, pero a los strippers le tengo como... Viste, no me caen bien los strippers. O sea que yo, a vos te veía como un stripper. Porque trabajaba en Solo para Mujeres, stripper. Era un stripper, era un stripper. En mi país se le dice stripper. Son hombres que hacen así y te ponen el palo en la cara a las mujeres. Eso es lo que hacen. Se venden como carne, como un objeto. Son hombres objetos, ¿no? Los stripper hombres. Igual que las mujeres a veces. Bueno, entonces, vos hablándome a mí de sexualidad. Un tipo que tiene un historial de muchas cosas que hay cosas tan turbias que no quiero ni hablar. Que todo Monterrey habla. Y lo peor de todo, que no seas querido en tu propia tierra. Yo soy un tipo que en Miami a mí los cubanos me aman. Acá en Los Ángeles a nosotros la gente nos quiere. Pero que no seas querido en tu propia ciudad. Monterrey te odia. A ti y a Marcela. No los quieren. Tendrás 5 millones en TikTok. Pero realmente los comentarios de nuestra gente de Monterrey es que no lo soportan por mamones. Y en sus mismas redes sociales ahí les escriben. O sea, checa, en tu propia tierra. A lo mejor esos 5 millones es gente de fuera, de otras partes del mundo, de otras ciudades de México. Pero punto. En tu propia tierra no te quieren. Pero aparte, Elisa, ¿qué es venir a poner condiciones a los periodistas? ¿Desde cuándo los famosos nos ponen condiciones? A ver. Vamos a ver lo que dijo de mí. Vayas. Le dije a estas personas del programa que no sacaran la nota, sí, a Elisa y al otro mayatón. Le dije que no sacaran la nota y bien mala onda. O sea, yo sé que ellos son un programa que quiere llamar la atención, que quieren sacar notas pisando a las personas, pero al final se quedan solos y mueren solos y vacíos y abandonados. A ver, querido. En tres ocasiones fue cuando se refirió así a Seriani. O sea, yo no digo que tengas que hablar bonito de nosotros si nos trataste de manipular y no te seguimos la onda, aunque habíamos sido amigos. O sea, nosotros, Poncho, vamos con la verdad, como tiene que ir cualquier periodista. Si gente famosa como tú va a decidir por qué no les hacemos sus caprichos y mentimos, que no nos den entrevista, porque dijo no les puedo hacer nada. Yo aquí con Marcela en Chismanolite no ha salido más que la entrevista cuando fui. Le pusimos el tema musical a la mujer en estrella. Para tratar también, obviamente, como lo hacemos con todos los artistas, también apoyar cuando tienen sus proyectos. O sea, promocionamos a la gente. Después que les promocionamos, ay no, ya no te voy a dar más a mi mujer. No me des a tu mujer. Quédate la voz. Y está confirmando las amenazas. Pero ¿sabes por qué seguíamos con esta investigación? No es porque queremos notas amarillas. Tú eras la nota. Y te vamos a decir la verdad. No solo lo del carpintero que murió. Acá nos escribió la mujer de otro carpintero. La pareja. La pareja de otro señor que entró a tu casa y que están frikiados y asustados. Porque según lo que dijo Marcela, llevaban nueve días con esta situación del bicho. Diecinueve. Entonces esta gente entró a tu casa antes del carpintero. Entró otra gente. Que son gente trabajadora. Que trabajan en la carpintería. Entraron. Los atendiste muy bien. Pero Marcela se movía por la cocina sin el barbijo. O sea que Marcela, sabiendo que ya estaba contagiada. Y habiéndolo dicho públicamente. Y habiéndolo dicho públicamente, caminaba por la casa con empleados, con gente trabajando en su casa. Sin ella cubrir. El cubrebocas no es para protegerte vos. El cubrebocas es para proteger al otro. El cubrebocas es el respeto por el otro ser humano. El cubrebocas no te protege a ti. Te protege que vos, si sos contagiado, sos positivo, no escupas, no le mandes el virus a otra gente. ¿De qué estamos hablando? ¿Esta gente te indignada? No es solo el carpintero. Otros constructores que entraron a tu casa vieron con sus ojos como Marcela no se cuidó en la cocina. Y se tuvieron que ir a todos a hacer el test. Y ellos se enteraron al aire porque ella lo dijo y dijo hace nueve días que estamos con esta situación. Y ellos calcularon y dicen, pero nosotros estuvimos en la casa. O sea que es grave lo que está pasando. No es una nota amarilla. No es una nota tiktokera. Tenemos algo... Aquí en la descripción, señor productor, donde esté esta persona escribiéndonos diciendo eso, para que no se quede en un rumor, si lo puede buscar. Lo mandaron a contacto Chisme en Olay, le agradecemos a todos. Que por cierto es la manera oficial donde nos pueden contactar. Y otra cosa, sí. Bueno, mira, aquí la situación es que también en algún momento yo recuerdo que lo tuvimos en el programa Chisme en Vivo. Te empezó a decir que tú le habías tirado la onda. ¿Cómo fue esa situación? No, nada. Él da vuelta las cosas a su manera. Es decir, él es un loquito. Él está loquito. Yo no entiendo cómo empresas le dan... Lo contratan como influence. Con toda esta fama que tiene. Y hay cosas más escabrosas que no vamos a hablar. Pero la gente de Monterrey lo sabe, señores. No lo quiere ni su padre. A ver, por favor. Y como te has expresado de Irma, acusándola hasta de pedorra... La usó. La usó porque quería triunfar. Bueno, triunfa. Pero no te estrelles contra la pared. Lo peor de todo, lo peor de todo, y lo más triste de todo, porque yo fui víctima de la violencia... De la violencia y la inseguridad en México cuando Juan Rivera arregló con todos los segurities del hotel para que no se metan y dejarme sin seguridad. Aunque yo estoy pagando la habitación. Bueno, la estaba pagando Azteca. Dejaron de hacer el servicio que Azteca pagaba para favorecer a Juan para madrearme. Y los de seguridad está ahí viendo. Y los de seguridad inactivos. Y no se metían. Entonces aquí la situación es esta, Poncho. En México y en todas partes del mundo, pero en México, te voy a hablar de donde tú vives, estamos cansados de que manipulen información. De que no pongas esto porque si no, no te voy esto. A los periodistas no. Y dice a la violencia, le enseña a su hijo a tener un revólver. Miran, yo pongo en Google, puse niños mexicanos disparos padres. ¿Saben cuántos casos me salieron? Mira, ya rápido, te leo uno. Tiroteo en Torreón. El niño que disparó en Torreón vestía como asesino. ¿Cómo va tu hijo pequeñito? Miles de research de violencia de niños con disparos porque los padres tienen armas. En las redes sociales enseñándole a disparar. Bueno, pues, ¿qué te pasa? Hay que ser tonto. Acá está el imen de la familia que te está acusando. De alguna forma está todo lo que se friquearon. Mi pareja le avisaron de lo ocurrido y no le avisaron. A ver, Leito, si lo puedes leer porque yo como está lejos no alcanzo. Lo más fuerte. Dice, ¿cuál es la parte que me indignó? Que platicando con mi pareja de inmediato le pregunté si él y su equipo estaban protegidos en todo momento con cubrebocas y etcétera. A lo que me respondió que sí. O sea, el equipo de las personas que entraron ahí a la casa. Pero que la pareja y cualquier persona que se toparon dentro de la casa no traía protección alguna. Así se paseaban, interactuaban. Sin ni siquiera un cubrebocas desechable. Claro que entramos en pánico. No nos realizamos pruebas. Solo esperamos el paso de los días y estar pendientes de si sentíamos algo extraño. Como a los tres o cuatro días de que los de Nigris anunciaron que estaban infectados. Marcela sube otro Instamoment en el cual comentaba que tenía nueve días con la enfermedad. O sea, cuando reciben al equipo en el cual estaba mi pareja, ya sabían que estaban contagiados. Esto es muy grave. Ahora, en tu casa si tienes, puedes andar sin cubrebocas y así es tu decisión. Pero si vas a recibir gente y sabes que estás enfermo, por favor. Esto es muy grave. Si esto es cierto, esto que dice la señora, esto es muy grave. Esto es para, 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 es gravísimo, ¿eh? O sea, esto tiene que Monterrey tomar acción y decir, ¿cómo puede ser que una familia haga esto? Comadridas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida. Y también en mi canal. ¡Gracias!